Música Byliner, empresa americana fundada en el año 1957, es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de embarcaciones recreativas. Tiene más de 400 concesionarios en más de 60 países en todo el mundo. El representante aquí en la República Argentina es Navalmotor y hace muy pocos días pudimos conocer el modelo 280. Conocelo con nosotros. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer el Byliner 280. ¿Qué te parece si arrancamos hablando de las dimensiones generales que tiene? Sí, el Byliner 280 que es un Day Cruiser, mide deslora 8,88 metros, manga 2,55 metros. Lleva un motor de 300, Mer Cruiser, naftero. ¿Este motor es el que recomienda el astillero? ¿Se puede poner otro motor? Es el que viene de astillero, nosotros lo importamos, ya al barco no los tocamos, no les hacemos nada ni les agregamos nada. El barco viene de astillero con el 300 potenciado que le anda muy bien. Vamos a hablar del barco de afuera hacia adentro. ¿Qué me podés decir de sus líneas? Son líneas intermedias, son innovadas, pero estás dentro de lo que se ve en el río. Viene con un arco que tiene los parlantes ahí, un cockpit bastante cómodo con un sillón en popa que lo podés transformar en solarium. Tiene ahí una conservadora y tenés una bacha. Todo eso hace que vos compartas la vida y que se disfrute el día en el río, sobre todo en nuestro delta. Es una embarcación espaciosa. ¿Y a qué público creés que está apuntada? Es un buen barco para el que quiere salir de la lancha y tener algo más grande y no quiere ir a un cuddy porque el cuddy es chico. Esta embarcación es espaciosa adentro, es cómoda. Para el día podrían ser ocho personas, para la noche recomendaría cuatro para dormir. Viene con adicionales de fábrica que son los cerramientos, el bimini, tiene malacate en proa, eléctrico, tiene un faro arriba del arco. Tiene ducha exterior en popa, o sea, es muy bueno como para pasar, dar el siguiente paso de la lancha al day cruiser. Ya hace un tiempo que se está comercializando aquí en la República Argentina. Tiene el beneficio de que como son importadas de Brasil y pertenecen al Mercosur, hay unos impuestos que no pagan. Entonces el precio es realmente competitivo para el mercado nuestro. Bueno Karen, muchísimas gracias. Para vos unas gafas, Union Pacific, en agradecimiento por la nota. Bueno, muchas gracias. Gracias.